y cuando bitcoin se aburre puede pasar cualquier cosa y normalmente que suele pasar porque suele bajar a buscar y a encontrar ese dinerito que le hace falta para subir qué pasa que se aburre pero estamos en el fin de semana sábado sabadete día de algunas algo en sí día por sobre todo es ha habido más movimiento a mí me ha gustado también me gusta más no al coins contra bitcoin las alco y es contra el dólar no me llama mucha atención porque lo que buscó es más bitcoin no son más dólares que también que también vale pero como norma general si entro en alguna algo y normalmente lo hago contra el bitcoin y bueno rascar unos a tosis que es lo suyo es lo suyo lo que yo creo que yo creo que no me puedo equivocar que me equivo como hoy bien por cierto si no habéis visto el vídeo de ayer que cómo se comporta y cómo se ha comportado normalmente usualmente bitcoin durante la semana santa en estos días que estamos ahora los diez días que la comprenden desde el viernes previo al domingo de ramos hasta el lunes de ascensión al cierre de la apertura de ese viernes hasta el cierre de lunes creo que es interesante verlo para que bueno pues tomes tus decisiones si quieres tomar alguna si quieres tomar ninguna pues oye a ver qué es lo que va pasando por el camino hay bastante movimiento y me habéis preguntado no me pregunta mucha gente oye qué opinas qué crees qué pasa con todo esto va a haber más movimiento vamos a irnos abajo vamos a personalmente pienso que más todavía 30 32 iremos ojalá sea más pero no lo sé eso de verdad de verdad que no lo sé que saberlo no lo sabe nadie esa es la realidad pero lo que sí veo en la macroeconomía es que todavía faltan muchas sorpresas que todavía faltan muchas realidades porque siempre todos estos estamentos políticos que nos mienten de forma continua y lo hemos visto los que lleváis ya tiempo en esto pues ya visteis que pasó en la crisis de 2007 que dicen el 2008 no no pero es que es del 2007 empezó en septiembre del 2007 qué pasó en la crisis de los 2000 qué pasó en los años 90 también que tuvo 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 lo suyo tuvo lo suyo ya la de los 80 yo ya la vi vivir siendo un chaval ya no 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 puedo hablar mucho de ella la he estudiado la he visto y ya bueno pues en los 90 mi abuelo me mandaba aquella no hay a la de los 70 sobre todo pero creo que la realidad no tiene nada que ver con lo que nos están pintando y evidentemente el camino hacia donde vamos pues es complicado dentro de todo esto está está bien no el intentar hacer cosas guays a mí me mola mirar hablando el otro día un alumno no fue el otro día fase como dos o tres webinars raúl uno de los alumnos un chaval que es joven hablaba bueno pues de unas cosillas que tenía ahí y tal y que cualquier cosa todos sumaban hoy que al final pues decía bueno pues si consigo estos presearchos y consigo estos tal o lo que sea me vale para compensar la subida de la hipoteca digo ole tus cojones por lo menos la base la base de lo que se busca lo has entendido vas a triunfar sí o sí tardarás más tardará menos da igual has entendido el cauce de las cosas con lo cual siempre vas a solventar eso es muy bueno eso me alegra muy bien porque creo que la comunidad de alumnos es brutal los aportes que se van haciendo son tremendos y a medida que va pasando el tiempo cada vez son mucho mejores de mucho más calidad y y por supuesto que la gente vip la gente que está los miembros del canal que siempre que cuando hago hago vídeos para para el canal me tal y bueno pues cuando llegue el momento pues evidentemente darle las señales correspondientes no porque sea un canal de señales porque no lo es simplemente es un canal de apoyo al canal por un lado y de apoyo a vosotros a los que entonces intento aportar cosas también lo aportamos entre todos no pero es una comunidad fantástica dicho esto abril puede ser un mes muy bueno puede venirse bastante bueno pero cuidado porque no sabemos por dónde vienen las tortas principio yo sigo pensando lo mismo creo que abril y por lo menos una parte importante de mayo pueden estar bien el decir que pueden estar bien no es que lo vamos tú de un pero bueno ahora vamos a verlo para tenerlo muy claro y vamos a ver algunas alcoins que también tengo pendientes que habéis pedido y algún esquema también sobre las alcoins para que veáis un poquito qué es lo que hay que buscar si esperamos romper a la alza o a la baja venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso como dice mi niña suscribiros y darle a la campanita es gratis y seguramente conseguirás alguna cosa decente bien si además en breve vamos a hacer algo decente porque muchos de vosotros somos somos cuñados entre todos ya lo sabéis no somos somos familia porque hemos de alguna forma pues ayudamos a una chica pues que tenía problemas para tener bebés y está a punto de la luz ya le queda poco queda muy muy poquito es algo que os quería actualizar y más siendo fin de semana espero que muchos lo veáis o lo iré diciendo a lo largo de estos días y entrenamos a ser cuñados de una criatura que está esto se lo van a tener que sacar de alguna manera porque están tres kilos y pico o sea es tremendo así que bueno y como dije que cuando eso pasa se iba a hacer un sorteo de un curso que nunca jamás se quería hacer un sorteo de un curso lo voy a hacer lo voy a hacer y además un va a ser algo brutal posteriormente no solamente el sorteo porque la oferta que va a haber este mes de día porque entra no para todo el mes pero bueno es el cumpleaños de la jefa celebraremos el nacimiento bueno de este bebé que para mí es uno de los mejores proyectos dentro de blog chicos que hemos y la comunidad que hemos hecho pues voy a reventar todo el mercado así que bueno pero bueno eso cuando llegue os lo avisaré bien dicho esto bitcoin que está muy bien pero está un poquito aburrido si no estamos en rango horario vemos pues que está ahí que después de la subida que hizo aquí bueno en otro toque ha intentado pinchar ahí en la road line y me tengo que venir más abajo pero veis que ya fijaros que cuando he pinchado me ido al hoyo la siguiente vez que he pinchado bueno pues estaba recogiendo el dinerito y medio otra vez al mismo hoyo ahora he pinchado y ya no me ha ido tan al hoyo me ha ido la parte baja del tp1 y ahora que vuelve a pinchar ni mucho menos y encima y encima tenemos un gap positivo que significa que tenemos un gap positivo pues sencillo que los futuros del cm están en 28 mil 740 aproximadamente vamos ya veremos luego como ver porque si lo pones en cuatro hasta dice una cosa si lo vuelve pero bueno vamos a dar por bueno el número 28 mil 700 mes igual y estamos en 28 mil 400 con lo cual bueno pues lo tenemos pues aquí arriba pues más o menos en esta zona casi la road line vales donde se donde cerraron los futuros del cm bueno qué pasa que cerraron con una vela que tampoco es que sea muy bonito pero eso no quiere decir que no la pueda acompañar para la siguiente subida me explico si no vamos a diario vale en cuatro horas tuvimos esta vela ves una vela invertida que dices juega nos vamos al carajo pero a pesar de eso la vela siguiente si llegó al objetivo que tenía que llegar vale no obstante posteriormente hemos ido al alza qué quiero decir con esto pues vamos a los futuros del cm para que veáis cómo cerraron con una vela martillo invertida al borde de la de la road line esto quiere decir que no vamos para abajo ni mucho menos vale ni mucho menos tenemos una vela invertida de las invertidas hay mucha resistencia a la zona es una resistencia semanal mensual de todo y además hemos cerrado un mes con lo cual el lunes entrada de dinerito fresco de mes renovado y de trimestre renovado y es una de las cosas que quería ver para empezar que es para el mensual que ha pasado el mensual pues en mensual lo que ha pasado es que veis esta zona de apoyo mensual para papá con rebote importante lanza significa es una zona de soporte importantísima y nos llevó al máximo histórico de bitcoin una vez que la perdimos pincho otra vez y luego la perdimos una vez que hemos perdido plaf que nos hemos encontrado con ella entonces no es solamente que semana sea importante que diario sea importante que en cuatro horas incluso es importante sino que la zona en la que estamos en mensual es tremendo es tremendo entonces digamos tres velitas mensuales verdes y tres meses que va subiendo el volumen ojo señores va subiendo el volumen esto es muy bueno vale bien qué pasó en la anterior cripto primavera pues que hicimos una dos tres cuatro y cinco velas verdes ya llevamos tres eso hay gente dice no hasta junio julio a lo mejor como pasó la otra vez vale es que aquí esta vela es la de junio esta otra vela es la de julio y bueno pues no fue malo y luego ya se fue un poquito al carajo todo yo creo que va a ser más bien abril y mayo y vamos a ver dependiendo de cómo vaya el resto mañana en el vídeo que hay en el otro canal que se estrena mañana lo veréis veréis el calendario bueno pues de intenciones no bien dicho esto que pasa también taca 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 vamos aquí al trimestral para papá acabamos de cerrar un trimestre y vemos que bueno pues esto fue la caída de 19 empezamos a subir vale y este trimestre digamos que equivaldría a la mitad de no a la mitad no estamos a medio camino en este trimestre que fueron las velas se producen en trimestres distintos entonces bueno no está mal no está nada mal qué pasa que llegaba a una zona de resistencia veis y bueno pues si se frenó con la mecha la resistencia de los cuerpos del máximo histórico anterior la flecha de los cuerpos esto quiere decir que a lo largo estos trimestres podemos llegar con una mecha hasta la zona de 45 y esta vela fue la que nos llevó a los máximos históricos anteriores por poder por poder puede ser vale por poder puede ser pero ahora vamos a ser realistas vamos a semanal está la cosa complicada y ya hemos parado estamos haciendo como acumulación semanales la segunda semana ya en esta zona de la parte superior después de todo este subido en de un 27 por ciento que hicimos en esta semana y para llegar a esa zona bueno pues tendríamos que venir a este punto de bivote es posible es posible es probable cuántas qué probabilidad hay o sea por posibilidad por posible todo es posible no está igual que nosotros aquí volvemos aquí abajo ahora tenemos que pensar en probabilidades estamos en 28 28 más o menos unos 20 mil pavos arriba y 28 si decimos 20 mil pavos abajo pues nos vamos muy abajo de dónde estamos más cerca de 28 a 48 o de 28 a 15 o 18 estamos cerca de 18 evidentemente estamos de 10.000 de un lado y 20.000 para el otro pero la probabilidad no son esas las probabilidades dependen del mercado el estadio del mercado y que ha pasado anteriormente vemos los históricos y más cosas y vemos que nuestro rs y nuestro querido gran olvidado está ya conquistó la zona del 50 por ciento y va subiendo poco a poco qué pasa y qué ha pasado en las anteriores cripto primaveras con el rs y antes de irse abajo pues chicos chicas fijaros como el rs y como en este caso llegó a la zona de 50 lateraliza un poco aquí llegó a la zona de 50 lateraliza un poco y sigue subiendo sigue subiendo con una forma fijaros que hizo esta horizontal ahí también es un poco parecido pero bueno ahora tiene que tirar arriba del todo hizo un diente dos dientes luego hizo la divergencia y para abajo pues si hiciera eso si hiciera eso a qué nos equivaldría que a nosotros aproximadamente a la zona de 38 10 mil pavos más arriba donde estamos ahora luego si esto se cumpliese vale que yo creo que me parece un poco alto pero bueno tendríamos un soporte cuál es el soporte importante posterior porque vemos que aquí tenemos un retroceso y eso se va a cumplir si o sea cuanto a impulso importante tiene un retroceso tenemos rsi y lo que hizo fue arriba tenemos que llegar arriba no tenemos puede ser que llegue arriba y el retroceso es el retroceso que vas a buscar dinerito para recuperarse y empezar ya el bull run como empezó aquí lo pagé vino el cob y bueno bueno pero pero si yo para arriba y esa es esta es la jugada que buscamos recoger dinerito aquí a esperar o hacer los cortos o bueno cada uno lo que quiera hacer y buscar este punto de tal forma que empecemos rom para arriba vale creo que esto es lo que todos queremos y es todos lo que todos buscamos pero para esto hay que ser realistas vale no ya no vamos todo el mundo ya esto ya no va a parar ya o no vamos a hundir no sabemos exactamente hasta dónde vamos a llegar esto es una realidad intentamos medirlo vale esto sí claro para eso tenemos herramientas e intentamos utilizar lo mejor posible pero pero acá no sé yo me suelo fijar desde esta caída para que salga de esta caída cuánto se recuperó cuánto recuperamos al alza entonces más o menos desde esta caída hicimos al alza aproximadamente un 90% por ciento pues si me vengo a estar acá esta caída yo digo vamos a recuperar un 90 por ciento pues me vendría a la zona que estamos a los 38 39 40 cuidado ojo ninguna tontería si me vengo al fondo cuando sé cuánto sé cuánto se recuperó desde el fondo un 334 por ciento evidentemente sabemos que en cada ciclo hacemos menos pero yo que sé desde el fondo vale aunque sea o la mitad un 150 por ciento me vuelve a llevar a esa zona 39 40 vale siendo la mitad si tienes un 100% y más abajo bueno pues tampoco vamos a ponerle pegas yo creo que no ahora bien que me interesa después el retroceso que tuvo también es cierto y también hemos hablado que en todos los mercados hubo un retroceso desde el máximo histórico hasta el mínimo aproximadamente del 80 por ciento en este caso un 83 por ciento y aquí hemos tenido un retroceso aproximado del setenta y tantos vale si o del 70 años vamos a verlo bien porque tampoco quiero ser tan ahí está el 77.77 lo podemos dar por bueno por supuesto que sí por supuesto que sí joven entonces ya no va a haber otro mínimo yo no digo eso yo digo que el 77 se podría dar por bueno porque porque aquí fue un 83 anteriormente fue un 86 el anterior fue un 90 y algo vale entonces bueno cada vez ha sido un poquito menos entonces si de noventa y tanto pasamos al 87 del 80 y pasamos al 80 del 80 y vamos pasar al 77 78 me parece algo totalmente normal totalmente lógico y es lo que también queremos que no haya tanta volatilidad que empiece a bajar si va a ser a poco a poco reduciendo con los ciclos pues esto también es bueno que significa que si la volatilidad ha bajado al descenso a la baja también va a bajar al alza con lo cual no esperemos en esta cripto primavera un 300 y pico por ciento vale se me ocurre llamarme loco pero es así entonces bueno pienso que todas estas zonas que tenemos aquí de apoyos toda esta zona que tenemos aquí es la que está entre la que estamos tocando y la siguiente que hay aquí arriba cierres en torno a 36 podría ser esa zona y gente dice si a caos que ahora si tiramos nos tiramos dos meses subiendo esto se va a se va hasta aquí arriba es posible si es probable volvemos a de siempre probabilidades cálculo de probabilidades no no son cosas distintas puede puede pero yo no creo que vayamos a pasar de estas dos líneas rojas que tengo aquí marcadas vale si las tengo marcadas evidentemente es por algo no es por nada dicho esto vamos a ver cómo se comporta vamos a ir paso a paso el que digamos que podemos estar a lo mejor hasta mayo subiendo no quiere decir que esto vaya a hacer así porque es que si os fijáis esto a ver si me deja esto vale es final de mayo justo este momento que acabo de hacer estamos a lunes 29 de mayo me marca aquí abajo vale en donde la entonces claro esto no es así esto no es real no sé no no vamos a seguir moviéndonos tan tan potentemente si tenemos todavía que hacer una paradigma igual fijaros impulso retroceso impulso retroceso así si nos movemos impulso pues a lo mejor nos quedamos en esa zona de los 30 32 que para mí es una zona fantástica para hacer un retroceso ya de quinto invierno que hemos dicho que fue de un que este retroceso vamos a medirlo no sé si lo hemos medido aproximadamente joven yo fue de un 54% aunque sea un 50% vale si desde el punto x vamos a ponernos aquí a mitad de camino a la sala suponer 34 vamos al 50% de retroceso pata pum pim pam 17.000 os molaría un retroceso 17.000 después de esta quinto primavera a mí me encantaría o sea a mí me fliparía a mí me alucinaría es posible claro es probable la historia nos dice que sí ya está entonces cuántos si es tienes ahora después de llegar el rsi donde tengan que llegar al punto en cuanto toca la zona de 50% fijaros donde está siguiente toque tanto barrio un poquito con semanal y fijar dónde está si esto lo sumamos a ciertas fechas importantes que vienen es más posible todavía tenemos que ver y lo vamos a ver el vídeo mañana por la mañana en el otro canal esas posibilidades bueno no me enrollo más con bitcoin porque yo creo que ya he hecho bastante el blx nos dijo el día de ayer viernes pues que tuvimos una vela verde y el volumen no subió con lo cual pues hoy podríamos esperar una vela roja cero por su parte lo está haciendo bastante bien acumulando por encima de la zona de soporte el total market hoy pues está un poquito un poquitito rojillo y la dominancia bitcoin hoy se ha recuperado un poquito está un poquito así que sí que no que no que sí bueno ahí está entrando en esa zona de los 47 80 prácticamente así que bueno hay algunas al queens que no están mal que tenemos por aquí pues cálido vamos a ponerlo bien así o sea los máximos que lo que me interesa las verdes clv coco y nj nkr live dedicates muy bien vale pero tiene gratis dodge melos un 5 y pico bueno pues tenemos cosas por encima del 5 zílica también shiva shiva existe sí señor 563 pues ya hay mucha gente que está con shiva pues a ver si ganéis pasta claro que sí yo me tendría que coger unas hibitas aquí tenemos un hombro de cabeza hombro si se va para arriba no quiero pensarlo pero bueno bien podemos romper la zona de resistencia de cardano podemos lo haremos quién sabe ande ya lo iremos viendo sobre todo porque en ese calendario que hemos hablado de bajada después lo vamos a encontrar más barato entonces ahora mismo son tres son tres muy 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 chiquititos con poquito de dinerito pues tampoco a ver tampoco que le pueda meter mucho soy un pobre no pero ahí vamos al coche me habéis pedido ver matic vamos a ver matic mucha gente con matic a ver es normal jate matic con tomatic buen proyecto no buena realidad hay cosas que ya no son proyectos ya son realidades entonces dentro de esta zona de soporte que le tenemos marcado a matic que no es una zona de soporte casual que hayamos puesto ahí por dibujar algo de decir venga vamos a poner aquí a tirarnos líneas no entonces toda esta zona de soporte es una zona que ha sido súper importante fijaros que fue una resistencia se apoyó después de romperla se apoyó otra vez la perdió se volvió a apoyar se volvió a apoyar se volvió a apoyar antes de perder la resistencia 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 la paso me apoyo una vez me apoyo dos veces lo normal lo normal si el mercado no se va al carajo y vuelve a bajar a donde tenemos este tp1 que es mi carajo total es que vaya a intentar romper esta zona de resistencia que tenemos marcada aquí arriba en la zona del 1.70 aproximadamente ahora vamos a ver la tendencia que tiene desde abajo vale que la está respetando bastante bien pues otra cosa que tenemos una confluencia con una zona de soporte con una línea de tendencia y bueno pues lo normal es que tiré arriba romper está en RSI bueno zona de 50 aproximadamente está tonteando con ello tengo esta línea roja que es una línea de vida RSI dentro de matic es importante a lo largo de toda su historia veis como es una zona desde el principio desde rebotes viene rebota resistencia resistencia se apoya se apoya resistencia venga me vuelve a apoyar me vuelve a apoyar es una zona importantísima la zona de 44 en matic bueno pues la ha tocado una vez la ha tocado ahora un poquito más arriba a ver si es capaz de pasar la zona de 50 empezar a construir y ir a romper la zona de 1.33 es fácil no evidentemente es como todo el mercado si tiene un poquito de apoyo y sigue siendo el mercado un poco positivo seguro que la va a romper vale si no pues ya sabemos hay que apretar el culo por otra parte STX STX RSTX por aquí está para papapa bueno STX el TP1 llegó a él lo pasó se apoyó se fue al TP2 justo fijaros que justo llegó a él fue una resistencia muy importante se vino abajo pero bueno enseguida recuperó volvió a tocarlo y lo pasó acumuló un poquito por encima no ha podido no ha podido aguantarlo y está intentando volver a romperlo veis que está ya ha tocado una dos tres cuatro y cinco velas intentando romperlo si no puede pues tendrá que venir otra vez a la zona de TP1 a por dinero pero bueno si hay un poquito más de impulso lo romperá en principio fijaros la divergencia que había en el RSI fijaros el volumen como está bajando y el precio como había subido entonces yo en principio esperaría para entrar en STX si estás en muy positivo tal a verlo evidentemente el venderlo era en TP2 pero yo yo ahora mismo vendería y me esperaría que cayese más porque puede caer más pero va a depender de cómo veamos la semana que viene el mercado porque ostras vienen cosas que pueden pueden impulsarlo un poquito más vale pueden impulsarlo un poquito más venga que más tenemos tenemos pares contra Bitcoin bueno tenemos a NKR fijaros que tenemos una zona que fue una resistencia importante luego ha sido soporte soporte otra vez volvía a ser resistencia aquí a ver si soy capaz de aquí y está justo ahora mismo bueno pues intentando volver a romper esa esta zona de resistencia así que hay una zona de suelo dos suelos a ver si es capaz de que les sirva de apoyo y que si tiene que bajar aquí pues que no lo que no lo pierda eh Doge Dogecoin también pues está en una zona tenemos aquí marcada hace tiempo pues bueno se ha vuelto a acercar a la zona y parece que quiere rebotar bueno tiene que tener que jugueter un poquito por ahí hasta que no pase el 50% RSI en el momento que lo pase pues podremos ir otra vez a la zona de la línea roja con este vértice que tenemos aquí la subida hizo una M un lado doble invertida más una M doble techo y bueno pues para abajo bueno eh por su parte también cílica tenemos esta mira está en una zona de soporte mira un tp1 a los cierres claro del último impulso a ver que veamos aquí cierres cierres tenemos cierres ahí efectivamente si no no me digo si correcto cierres entonces claro nos marca el tp1 efectivamente y se nos ha venido justito nos ha hecho en el tp1 toque arriba doble suelo lo normal es que ahora vaya arriba además es una zona de soporte como digo yo de soportes textos universales toque resistencia resistencia toque 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 este soporte es súper importante en el momento que rompa un poquito más arriba del RSI que está ahí 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 pum pues se lanzará seguramente a la zona de los 153 que pasa que de donde estamos ahora vale para que veáis cositas sobre pares contra Bitcoin a esa zona que está al lado es un 40% casi prácticamente 38 pues yo me la jugaría hasta un 35% más no eh porque antes de las resistencias pues yo lo suelo soltar eh que es lo lógico eh ostras no es mucho pero es contra Bitcoin de lo que tú metas un 38% un 35% un 30% de Bitcoin no está nada mal además tenemos una una cosita bastante clara vale aquí tenemos una tendencia que tenemos que romper y bueno pues tenemos doble suelo tenemos tendríamos que ver cómo están las medias ¿no? un poquito eh descendemos las medias y todavía están todavía están tempraneras pero tenemos ya un suelo dos suelos la línea de tendencia en cuanto pegue uno o dos toques por aquí seguramente la romperá vale tenemos que vigilar el cruce de nuestra línea naranja con la línea moradita al alza después y ya pues bueno una vez rota una línea de tendencia sabemos que el objetivo es llegar a la parte superior eh con que llegara la resistencia de doscientos estaríamos más que sobrados pero vamos que el objetivo está aquí arriba está en este punto de pivot en ciento cincuenta que es un dineral es un montón que luego se suele ir más arriba sí pero bueno yo suelo contar con esos objetivos un poquito más bajos la gente que es un poquito más ambiciosa quiere más pero bueno a mí yo sé que es poco pero con ese treinta y cinco por ciento me valdría eh bueno poco más hay bastantes pares que están muy similares haciendo una especie una especie no un doble suelo eh contra bitcoin echarles un ojo marcaros bien las zonas de soporte históricas porque muchas de ellas están en una zona de este tipo con este doble suelo ya marcado eh una línea de tendencia a punto de romper hay que seguirlo durante varios días o a lo mejor un par de semanas para ver la ruptura final y ojo pues eh es un son trades que están muy muy bien a esto le sumamos que tenemos a bitcoin en una zona de resistencia pues oye creo que hay que tenerlos muy muy en cuenta en fin no me enrollo mucho más os recuerdo que si no habéis visto el vídeo de ayer pasar pasar a verlo lo tendréis por ahí arriba os ha salido al principio eh porque creo que vale la pena ver ese comportamiento y mañana tenemos un vídeo especial en el otro canal y evidentemente como no el vídeo del domingo aquí así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar un poquito de liquidez siempre 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 un poquito de liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao y 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